En primera instancia el pequeño fue remitido de urgencia hasta el CAIS de Siquirres, pero debido a la gravedad de los traumas que presentaba, se realizó una coordinación con esta área de salud y el Hospital Nacional de Niños para su traslado vía aérea. Al parecer el menor fue golpeado por la llanta de una vagoneta. Las razones del incidente de momento no están muy claras. Su condición es delicada, lógicamente al ameritar estos traslados es porque su condición no es la idónea para un traslado por tierra. Este movimiento se hace exactamente por eso, para darle seguridad, para darle protección y darle una expectativa de vida más alta en un traslado corto aéreo. El pequeño arribó a Plaza Turcios en un helicóptero del Servicio de Vigilancia Aérea junto a personal paramédico del Cuerpo de Bomberos. La coordinación fue muy efectiva, el médico que recibe en el CAIS inmediatamente contacta a la unidad de emergencias y de trauma del Hospital de Niños, se toma la decisión, se coordina, hay una relación interinstitucional entre varias instituciones de nosotros, el INA, Vigilancia Aérea, Bomberos del Hospital de Niños y sale un médico de emergencias del Hospital de Niños rumbo a Siquirres vía aérea y se aborda en el sitio inmediatamente, ya el paciente había sido traslado. El traslado duró cerca de 20 minutos, desde Siquirres hasta la provincia de San José.